¿Qué tal amigos de Mecánica de Motos? Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre una falla que muchas personas han tenido que igual lo he visto en Facebook, yo pensé que no existía pero pues sí existe, porque también una vez en taller nos llevaron esta pequeña falla tenemos que nuestra moto no se apaga o sea, tú le quitas la llave y sigue trabajando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué falla podría ser? Una explicación que te voy a dar sería esta y es esta, porque en esta pues la hemos solucionado en bastantes ocasiones, bueno, en una ocasión, tenemos que nuestro switch, aquí lo tenemos cuenta con cuatro cables tenemos uno rojo, tenemos uno verde, tenemos uno negro totalmente y tenemos un cable negro con color blanco, este es nuestro switch, aunque ustedes no lo crean tenemos el cable rojo es el que viene directamente de la batería el cable negro es el que alimenta a nuestro sistema de luces, direccionales este, no sé esta, recuerdo, no sé de qué era esta pero bueno, internamente al tú darle el llavazo, hace un se conecta así cuando tú ya lo tienes en ignición, donde encienden tus accesorios lo regresas y esto se despega bueno, y vamos vamos a checar también esto pero tenemos dos cables como le repetí uno verde el verde va directamente a tu switch del negativo de la batería este es el esta es la salida de el que va hacia nuestro CDI aquí vamos a dibujar el CDI tenemos aquí de un lado tenemos cuatro y de un lado del otro lado tenemos dos aquí tenemos cuatro pines y de este lado tenemos dos pines este 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 negativo esta salida va conectada hacia este pin que está aquí hacia este es decir el motor tú lo echas a andar y te está trabajando le quitas la llave y esto se cuando tú le quitas la llave internamente hace esto el negativo de la batería directamente lo pasa hacia hacia el CDI haciendo mandándole un pulso negativo y apagando todo cuando tú abres el switch internamente se despega se despega y lo que se pega es esto si se dan cuenta en una posición este está en otra posición el otro está pero este no está es decir tú pones tu llave la si tienes le quitas la llave y tienes esto internamente negativo pasa directamente hacia tu CDI le abres la llave te quita este y te junta este con este que sería el positivo que va a alimentar a todo tu sistema para que se comprenda mejor vamos a checarlo ya aquí en en este en el en el en el switch veamos que puse mi multímetro en la escala de no no he puesto mi multímetro la punta negra y la punta roja la puse en un extremo de la punta verde del switch y la punta negra igual del switch verde negra con blanco si no importa la posición que lleve esto pues estamos midiendo los involtajes vamos a medirlo en continuidad ahí está y nos está marcando una continuidad estamos comprobando de que el negativo está cruzando directamente hacia el CDI sale tenemos que este negativo de la batería sale hacia el negativo que sería este que va hacia el CDI y si se dan cuenta mi llave la tengo así la tengo sin nada voy a meterla y pues voy a girar la llave vamos a girar la llave y con esto se va tiene que apagar lo que es que es en este caso sería que ya está encendido ignición ahí ya tenemos encendido ignición como ven no puedo retirar la llave porque entonces tú le das marcha y al momento de que tú le estás dando marcha no tienes alimentado con voltaje negativo el CDI y obviamente trabaja tú apagas tu moto se alimenta nuevamente el negativo con el negativo hacia el CDI que es esta parte esta de la esquina de aquí de que estoy tocando y pues así es como llegamos a comprobar estos errores porque es lo que te pasa posiblemente de que tengas por ahí no sé que no puedas apagarla posiblemente se encuentre dañado tu switch internamente se dañó por X o por tal cosa o simplemente acuérdense que los cables siempre siempre van todos los cables de los arneses así todos y siempre hay negativos y luego a veces por la lluvia o por este por los movimientos que uno hace al girar hacia la derecha hacia la izquierda pueden llegarse a cruzar estos cables es decir si tienes un negativo si este cable que tienes aquí es un negativo proveniente de la batería cuando abres el switch este pues no bueno es un negativo siempre tu switch va a estar este pues alimentado o sea tú tú a pesar de que lo quitas disculpen me estaba mareando no sé qué es lo que estaba diciendo perdónenme perdónenme voy a regresarme un minuto ya no quiero grabar más cuando tú cuando tu motor no se apaga posiblemente es porque pues tengas un falso contacto aquí de este lado de que pues está abierto tu cable que es lo que pasa si está abierto tu cable nunca se te va a apagar ¿por qué? porque nunca le va a llegar el negativo hacia acá te va a encender obviamente si te va a encender la moto pero no se te va a apagar porque tu salida del switch no está llegando el voltaje negativo hacia tu CDI eso es lo que pasa ya me estaba equivocando fíjense como tengo los dedos tanto andar aquí borrando con la mano pero bueno esto es la falla que posiblemente puedas tú tener y pues más que nada checa continuidades checa que tu cable que sale de tu CDI perdón si del que va hacia tu CDI hacia esto va así para que les quede un poquito más claro esto va metido así así si tu cable está roto o está sulfatada las partes estas de aquí nunca le va a llegar la tierra y tu motor pues no se te va a apagar porque necesita a fuerza es una alimentación a tierra y bueno amigos ya hice demasiado extendido este video yo no lo quería hacer tanto pero fue la primera vez que explico esto y pues pues no sé si 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 se me fueron las cabras ahorita disculpen ustedes te invito a que pases a mi canal esto si lo tengo bien estudiado pasa a mi canal regálame un like y suscríbete para si quieres ver muchos videos sobre el sistema de encendido tenemos teorías tenemos prácticas tenemos mediciones todo esto pues gratuito para toda la banda que quiera pues aprender de su moto ya hablamos sobre estos sistemas ya grabamos como checamos esta bobina como vamos a checar igual este nuestro nuestra bobina de alta todo eso lo tenemos gratis para todos ustedes de una forma que sea entendible que tengas una excelente tarde amigo noche o día nos estamos escuchando pues en otra ocasión y hasta luego vamos a ver